Libres e Iguales es la campaña con que la administración departamental encabeza de Dilian Francisca Toro conmemorará mañana 27 de mayo el día de la lucha contra la homofobia y la transfobia. Pamela Sumartin, reconocida artista transexual y caleña, ha dedicado más de 20 años de su vida a recorrer los escenarios de todo el mundo con shows musicales de diferentes géneros. Voy a hacer algo muy alusivo a la temática gay, una obra teatral muy conocida a nivel mundial que estuvo aquí en Colombia, la canta César Mora, para quien desee verla pues tiene que ir, es un cambio y habla acerca de la temática gay y lo segundo es una mezcla donde mezclaré un poquito de temas ya un poquito más movidos para alegrar a la gente. Pamela ha realizado presentaciones a nivel internacional como bailarina profesional, cualidades que presentará ante el público vallecaucano en el marco de esta campaña. Siempre me ha interesado eso y siempre le digo que aquí lo que hace falta es educación, tanto para la gente LGTBI como para la gente heterosexual y bueno, estoy feliz de estar vinculada porque me parece algo muy importante, aportar ese granito de arena. La campaña tiene como fin sensibilizar y promover en la ciudadanía el respeto por la diversidad. Para que asistamos mañana a este día internacional de la no a la homofobia y transfobia, donde deleitarán no solo de espectáculos como el mío y de otros compañeros, sino que también podremos informarnos un poco acerca de la comunidad LGTBI. La paz la construimos contigo, conmigo y con la diversidad es la consigna de la conmemoración de esta fecha que lidera el gobierno departamental, una campaña en la que puede asistir el público en general mañana viernes después de la una de la tarde en la biblioteca Jorge Garcés Borrero.